En la naturaleza se producen gran variedad de cambios, como la dilatación de un metal, los cambios de estado del agua, la oxidación de metales, el movimiento de los autos, etc. En algunos casos, las sustancias mantienen su naturaleza y sus propiedades esenciales, es decir, siguen siendo las mismas sustancias. En otros, las sustancias cambian su naturaleza, se transforman en otras distintas con propiedades diferentes. Los cambios que experimentan las sustancias son de dos tipos, físicos y químicos, como por ejemplo al mezclar agua con azúcar, la ceniza que se forma en la hoguera, la cual es una sustancia distinta a la madera, o simplemente cuando doblamos un alambre o cuando movemos un libro de un lugar a otro. Hablamos de un cambio físico cuando se modifican algunas de las propiedades de las sustancias, pero no hay motivos para suponer que se ha formado una nueva. Algunos de estos cambios hacen cambiar de apariencia, forma o estado, aunque también puede haber cambios de volumen. En los cambios físicos, las sustancias mantienen su naturaleza y sus propiedades esenciales, es decir, siguen siendo las mismas. Entonces, podemos decir que el cambio físico es una modificación en un cuerpo que no afecta a la esencia o naturaleza de la materia de la cual está constituido. Así, al cortar un papel con unas tijeras, estirar una goma, son simples cambios físicos. Si doblamos o arrugamos un papel, cambia de aspecto, pero sigue siendo papel. Entonces, decimos que es un cambio físico. Lo mismo que cuando los materiales cambian de forma, se recortan, se estiran, se rayan. También cuando el agua cambia de estado, es decir, al congelarse se transforma en hielo, pero sigue siendo agua. O el cobre, al calentarse, se vuelve líquido, pero sigue siendo cobre. Entonces, ha tenido lugar en cada caso, solamente un fenómeno o cambio físico. Los otros cambios que podemos observar en la naturaleza, son los cambios químicos. En este tipo de cambio, sí se modifica la estructura química de los materiales. Sucede cuando el material experimenta una transformación en su estructura química, como consecuencia de su interacción con el medio ambiente o alguna forma de energía. En un cambio químico, se altera la estructura y composición de la materia, ya que de unas sustancias iniciales, se obtienen otras completamente distintas. Esto da como resultado, la formación de un nuevo material, con características diferentes a las iniciales, es decir, ocurrió un fenómeno químico o cambio químico. Se puede reconocer que ha ocurrido un cambio químico, con ciertos indicios como, la formación de un precipitado, el cambio de color, la modificación de sabor, la alteración del olor, la formación o generación de un gas, el resultado de una efervescencia, la emisión de luz, la elevación de temperatura, etc. Cuando tenemos un cambio químico, por consecuencia hay una reordenación de átomos, que son los mismos al finalizar la reacción, pero que ahora están reagrupados de distinta forma, ya que algunas sustancias se transforman en otras, es decir, hubo un cambio en la estructura interna de la misma. La mayoría de los cambios químicos son irreversibles, por ejemplo, al quemar un trozo de madera, ya no podremos volver a obtenerlo a partir de las sustancias en que se ha convertido, que son las cenizas y los gases. De la misma forma, también podríamos hablar del alimento que ha sido digerido por una persona, los residuos que ya no son asimilados por el cuerpo, no es posible volver a convertirlos en la comida que fue en un inicio.